hola qué tal cómo están y sean todos bienvenidos otra vez muchísimas gracias por estar aquí llegamos a los 12 mil suscriptores en estos días así es que muchas gracias a todos estoy muy contento y vamos el canal seguirá creciendo indefinidamente hasta el final de los tiempos muchas gracias de verdad estoy realmente complacido de que hayamos llegado a esa cifra y bueno no sé un saludo a todos los países un día ya dije y siempre se me olvida mostraré las estadísticas del canal para que vean de todos los países en las que estamos pues a los que estamos llegando a ver adelanto que este será un vídeo largo así es que a aquellos que no les gustan los vídeos largos aquellos a quienes no les gustan las intros largas pueden agarrar una tortuga subirse en ella e irse muy pero muy pero muy despacito a la mierda de acuerdo quedan advertidos no quiero quejas a ver qué pasa que este día quiero hablar de bueno sobre todo son noticias de star wars ya lo adelanto pero vamos a ver un poquito revisar cómo va la cosa con chazón que se estrena la otra semana bueno en mi país se estrena la otra semana el 4 de abril y haré algo que casi nunca hago y la iré a ver en estreno porque le tengo una gran fe a esta película y es parte de lo que quiero que reflexionemos así como yo sabía más o menos que la capitana marvel iba a ser una mierda por todo lo que se había adelantado por parte de algunos críticos que ya la habían ido a ver y dicho sea de paso para que los críticos de la prensa especializada de estos días te valoren una película de regular a mal es porque la película está espantosa en cuanto a las críticas que se han adelantado de shazam se dice que la película está maravillosamente bien nuevamente no podemos creer en la prensa especializada pero tampoco podemos ser a ver es que todo tiene matices no y lo que tienes que hacer es como aprender a a leer las diferentes los diferentes tipos de información las diferentes fuentes algo que en periodismo te lo enseñan y se llama contraste de fuentes no puedes crearte con una ni con dos tienes que adquirir la mayor cantidad de información posible en cuanto a declaraciones digo para poderte hacer una idea de por dónde andan las cosas entonces volvemos a esa página de mierda vendida que es rotten tomatoes y actualmente en el tomatómetro shazam tiene un 93% de aceptación ya lo digo la capitana andaba por esto también y fue cayendo y luego bueno ya saben toda la controversia que hubo verdad pero a decir verdad cuando tú lees las críticas por dónde andan cuando tú lees no sólo cuando ves el puntaje cuando tú lees las críticas es que ya vas viendo que la película puede que esté bastante bien o puede que esté bastante mal porque los puntajes es la parte más engañosa de las críticas por ejemplo en la capitana mierda y tú lees las críticas las críticas prácticamente la reprueban diciendo los aspectos ya lo hemos mencionado la protagonista es tan genérica no despierta absolutamente nada de emoción y es una película de superhéroes su acta su actuación es plana la actuación es plana en fin o sea los efectos especiales no están para nada bien logrados el guión y todos esos aspectos cuando tú lees las críticas te das cuenta que no se corresponden con los puntajes y esa es la forma más segura que tienen estos medios estos periodistas de cubrirse un poco la espalda me entiendes como decir pero yo dije que no estaba tan mal así pero a la hora de puntuarla la puntuaste bien imbécil entonces todas estas plataformas como Rotten Tomatoes de eso se valen entonces lo que quiero decir es que Shazam de acuerdo a cuando tú lees las críticas está bastante bien que tiene un espíritu de las películas de superhéroes clásicas muy alegre que te despierta ese sentimiento de maravilla no y todas esas cosas que es precisamente lo que deben de hacer las películas de superhéroes y más cuando el personaje es tan optimista digamos o sea en su forma de retratarlo un día voy a hablar de por qué algunos no nos gusta cómo se ha retratado a superman estas últimas películas en general con Man of Steel empezó todo esto y lo que pasa es que tú tienes un personaje de batman que es oscuro por naturaleza desde sus orígenes batman pero cuando tú agarras un personaje como superman que no nace de esa manera y empiezas a oscurecerlo y a hacerlo todo entonces algo es algo no está funcionando vamos no funciona para quienes estamos muy familiarizados con esos personajes que no los que sabemos que las fuentes primarias no es así como deben de ser e incluso no funcionan para quienes no están tan familiarizados entonces siempre lo digo tienes que respetar la esencia de los personajes tienes que respetar la mitología y todo irá bien porque DC y Marvel Marvel y DC para que luego no digan que es una cuestión de favoritismos tienen grandes historias ahí adentro tienen personajes que han sido elaborados por personas que tenían un gran talento entonces lo mejor que tú puedes hacer es honrar el talento tan simple como eso si lo haces si te enfocas en ojalá esta persona estos autores estuviesen vivos como quisiera yo que se sintieran con mi película con mi visión de lo que ellos hacían si tratas de agradar su memoria te saldrá algo muy bueno y es lo que está pasando con Shazam he podido escuchar también un poco la banda sonora y este es otro parámetro que yo suelo emplear escuchar un poquito la música antes de ver la película y si la banda sonora me hace clic es porque la película va a estar bien porque una de las cosas que pues que se destacan no es que los músicos tienen esa sensibilidad de transmitir con su música lo que están viendo en la pantalla los más grandes autores por ejemplo john williams quien más grande que john williams a nivel de bandas sonoras tenía eso cuando tú ves las películas de de que que hizo george lucas es otro sentimiento el que él transmite a través de su música que cuando estamos viendo las películas de jj abrams y del el innombrable este bueno ya saben quién verdad entonces estoy viendo que la banda sonora ya hay algunas melodías me parece que sólo hay dos el tema principal de shazam y está a cargo de este benjamín wolfish benjamín para ir de benjamín pared de pescado wolfish a ver entonces lo estoy oyendo y me está haciendo bastante clic lo voy a poner un momento un momento nada más porque luego saltan los copyrights y se nos hace un lío aquí bueno búsquenla ya está disponible la que me parece que sí sólo dos el tema principal y una más que ya estuve escuchando está bastante bien tiene tiene esa aura de película de superhéroe precisamente bastante optimista ya lo vamos a escuchar otro poquito vengan benjamín wolfish un tipo que está llegando a sus 40 años es curioso la edad mágica en los pues en los autores de este tipo de bandas sonoras 40 años verdad la edad más o menos que tenía john williams cuando despegó su carrera con tiburón con encuentros cercanos con star wars este benjamín wolfish realmente porque tiene otros trabajos pero no han sido tan tan importantes digamos tan reconocidos digamos aunque ha trabajado con han cimmer por ahí ha estado nominado a los globos de oro a ver escuchen la banda sonora parece que esto va a estar muy bien nuevamente ya saben uno tiene que pues aprender cómo a leer en estas épocas todas estas señales para saber si algo va a estar bueno y la película de shazam me parece que va a ser un gran acontecimiento a ver bueno y eso ya para terminar con el tema de shazam vamos a hablar de las otras noticias que tengo por aquí vamos a cerrar todo esto porque me voy a hacer bolas a ver esta es otra que me pidieron que comentase que salió hace algunos días en square here is what's really going on with the star wars nine poster that fans are freaking about este es supuestamente una filtración este está a cargo de matt miller ya lo he mencionado antes de este square a ver qué fue lo que pasó que hace unos cuantos días apareció este póster que supuestamente es una filtración de pues un póster de la nueva película del episodio 9 de star wars aunque en esta nota ya el mismísimo mark hamill se ha pronunciado y dice que es muy dudoso que se mira como un trabajo de un upf un upf es un fanático apasionado la upf que en inglés significa vamos a ver la traducción ultra passionate fan entonces dice mark hamill que es pues un trabajo apasionado y la verdad es que si se mira bastante dudoso este vamos a tratar de hacerlo grande vamos a ver y esta mierda bueno vamos a ver qué tan grande lo puedo hacer no esta estupidez de twitter ahí está vamos a ver ok si la verdad es que no se mira como un trabajo profesional o qué madres pasa con este zoom vamos hazlo 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 no se mira como un trabajo profesional podemos ver así tripio sosteniendo una ballesta lo cual no tiene ningún puto sentido y que fue que desató bastantes críticas y así tú puedes ver que todo el póster pues no sé vemos a los caballeros de ren vemos a kailo ren que pareciera ser que se está atravesando de la manera más estúpida la muñeca con el sable así es que si no se mira como una aunque sea una filtración aunque sea incluso un trabajo de de arte conceptual bastante pues rústico no de esos que usan a los en las primeras instancias para mostrar los artes pues a mí no me convence para nada y tampoco convence a mark hamill y si tripio con una ballesta de chewbacca no tiene ningún sentido algunos especulaban que era porque chewbacca iba a morir y si tripio iba iba a ser una especie de vengador de chewbacca no tiene ningún sentido si hacen eso si hacen eso la película va a estar todavía más mierda de lo que de lo que muchos esperamos así es que también yo lo dudo retomo las palabras de mar que esto parece más bien el trabajo de un pues de un fan no de un fan y que lo están presentando como una filtración todavía cabría la posibilidad de que sea una cuestión ya lo digo de trabajo previo de una un arte conceptual no acabado pero si o sea no no creo me parece que es también puede ser una estrategia para generar hype filtrando una mierda que que no tiene ningún valor así es que vamos a ver qué pasa cada vez suena más fuerte de que en el star wars celebration si se van a revelar cosas como por ejemplo el trailer y un póster y una y el título el título que todavía no lo revelan vamos a tener que esperar el star wars celebration que todavía faltan unos cuantos días a ver y qué más me he encontrado por aquí pues hay que estas son las notas que realmente duelen para que veas cómo está de contaminado todo por lo políticamente correcto en tv guide como los ciber bullies motivaron a que ashley externe a hacer que el fandom de star wars sea más inclusivo esas palabritas de mierda que utilizan todos estos a la estrella de clone wars y el fundador de her universe han convertido su plataforma en una fuerza para el bien para el bien y apenas está comenzando o sea por una tal sadie genis genis o como mierda se pronuncia su apellido a ver en todo esto que está aquí así que lo que hacen es una entrevista a esta chica ashley externe no que es la voz de azoka en inglés y bueno dentro de la entrevista que es un montón porque ya la estuve leyendo le preguntan bueno ella cuenta cómo fue la audición y todo esto que había audicionado para para padme y que al final debido a que su voz no se parecía pues la contrataron para el papel de azoka y como le hicieron bullying porque el personaje de azoka no gustaba a ver y aquí es donde se ponen en modalidad social justice warrior verdad y todas esas mierdas yo les voy a contar un secreto a todos los que somos figura pública o sea incluso a los que somos vulgares youtubers nos hacen bullying allá afuera hay gente a la que no le vas a caer bien a la que tu físico no le va a agradar a lo que tú haces no le va a gustar y te van a decir un montón de cosas desagradables y esa mierda no es porque seas mujer no es porque seas latino no es porque seas negro es porque eres persona entonces básicamente eso viene y dice definitivamente tuve que lidiar con mi parte justa de odio y comentarios negativos y definitivamente el acoso cibernético cuando salió a azoka por primera vez a mucha gente no le gustaba a azoka creían que era astuta malcriada y molesta y además simplemente no esperaban que el padawan de anakin skywalker fuera una niña de 14 años a ver la verdad es que si el personaje gustó muy poco en determinado momento pero es que realmente es un personaje un tanto insoportable el personaje fue creciendo a medida que fue avanzando la serie las temporadas así es que eso pasaba con el personaje de azoka pero entonces hoy vienen estos bueno en este caso la ashley la ashley y se hace la víctima ay estoy tan harto de esto ya lo digo todos los que somos de alguna manera que estamos expuestos al público recibimos acoso comentarios negativos bueno si a mi canal no hay día no hay día yo que no me tope con un comentario con uno o con varios comentarios negativos negativos y cargados de hate gente que no entiende que una cosa es que tú hagas una crítica de una película de una serie de un cómic de lo que sea y no no logran establecer los límites y te empiezan a insultar a decirte que eres aquí que y hay algunos que pues sí que llegan al colmo de burlarse de tu apariencia de tu forma de hablar pero es que ya lo digo o sea eso no tiene nada que ver con que sea hombre hombre mujer de determinada raza de determinado sexo no es que es la puta naturaleza humana hay gente que es así de idiota hay gente que es así de idiota y yo constantemente les digo idiotas ¿por qué? porque me dicen es que tú también insultas claro pero yo insulto en la medida que tú me insultes no me voy a quedar yo no soy de los que se quedan con brazos cruzados si alguien conmigo personaliza inmediatamente le respondo puede que sea con un insulto simplemente regresándoselo o puede que o puede que no depende depende de mi estado de ánimo o de lo que tenga yo la la gana de hacer entonces hay gente a la que me dice pero es que tú también claro yo le llamo idiotas aquellos que vienen aquí a manifestar su descontento pero de manera personal no argumentando si te gusta por ejemplo una película que a mí no me gusta pues tú la defiendes tú me planteas tus puntos y no pasa nada muchos ya se dieron cuenta muchos de los que comparten aquí mi pues que comparten aquí en el canal ya se dieron cuenta que no estamos de acuerdo en todo pero no hay o sea no hay que recurrir a eso y si nadie recurre a eso yo no recurro a eso así de simple puedo decir no estoy de acuerdo tú dices que es buena película yo no estoy de acuerdo y punto pero luego y venirse a ser la víctima por una mierda que realmente es inevitable y venir a venderte como la pobrecita vamos o sea con eso yo no estoy de acuerdo ser hacerse la víctima el victimismo también es una forma de violencia es tirarle un sentimiento de culpa al otro jugar con su hacer un chantaje un chantaje emocional al otro para que haga cosas o para que se sienta de determinada manera que no quiere entonces tú haciéndote la víctima estás siendo violento pero bueno vamos a ver hasta donde dura todo esto porque esta gente continúa con esas narrativas a ver y esta también me duele en The Verge una nueva novela de audio de Star Wars explorará las historias de fondo del Conde Dooku y Asash Ventress y aquí nos cuenta de que un audiolibro escrito por Kevin Scott explorará la historia de fondo del aprendiz de Sid Asash Ventress y el Conde Dooku a ver en principio cuando salen cuando salen productos de Star Wars así novelas cómics y todo eso pues a mí me agrada porque siempre me consideré un consumidor de este tipo de productos pero resulta que últimamente también le meten sus mensajes de lo políticamente correcto así es que yo ya no sé qué pensar con estas nuevas cosas que salen y luego cuando dicen cosas como la siguiente dice la historia seguirá a la aprendiz Sid Asash Ventress mientras trabaja para descubrir el pasado de Dooku y por qué el maestro Jedi terminó dejando la orden los dos personajes aparecen con frecuencia en la serie animada de Clone Wars y esta historia parece que proporcionará algún contexto para su relación la novela como muchas de las franquicias de Star Wars arrojará algo de luz sobre un rincón de la franquicia que en gran medida quedó sin explorar en el nuevo canon de la franquicia donde la historia de Dooku estaba cubierta por libros como el de Dark Plagueis y una variedad de cómics antes de que Disney adquiriera Lucasfilm esa historia de fondo se borró se borró en favor de una pizarra limpia para la nueva trilogía de películas solo con esta mierda ya no me dieron ganas de saber nada y eso que el personaje de bueno de Asash Ventress y su dinámica con el Conde Dooku la cual ya lo dice aquí la vimos en The Clone Wars me parecía interesante siempre me pareció interesante siempre me pareció interesante como Dooku la provocaba constantemente porque ella verdad este al principio le decía que no era una Sith bueno eso sobre todo pasó en la en la serie animada no en la primera la de Gendy Tartakovsky y luego como fue evolucionando la relación a medida que fue pasando el tiempo no y era muy interesante o sea esa dinámica bueno resulta ser que la historia de Dooku ya la hemos visto en ya lo dice aquí libros como el de Dark Plagueis pero todo eso ya no cuenta porque a Disney se le ocurrió borrarlo todo verdad borrar esas partes del canon y todo lo que tenía que ver con el universo expandido y empezar de nuevo y la novela de Dark Plagueis es muy buena es de lo mejorcito que había en el en los años en los pocos años previos a la venta de Lucasfilm a Disney entonces por eso la verdad es que ya no me llama mucho la atención esta mierda y lo otro que ya no me hace que me llame la atención es que veo al tal Cavan Scott que es el autor de esto y puedo ver que su trayectoria es bastante reciente aquí la puedes ver ha escrito sobre todo para cómics para el doctor míralo 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 desde el 2015 bueno tiene alguna del 2002 por ahí pero su involucramiento está en Star Wars empieza a partir del 2016 más o menos mira lo que tiene aquí Star Wars Adventures por Kevin Scott diciembre 2018 así es que por más que le doy vueltas este debe de ser otro Social Justice Warrior así es que no 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 creo que me lo voy a saltar de verdad no no quiero correr el riesgo de decepcionarme y finalmente tenemos una nota que me llamó mucho la atención en Bird Movies Dead Bird Movies Dead ¿qué es esto? curiosamente estaba muy bien ponderada por el buscador de Google y eso fue lo que me llamó la atención y dice es oficial rumores supuestamente confirmados escucha bien como va es oficial rumores supuestamente confirmados sugieren que algo sucederá en la próxima guerra de las galaxias potencialmente confirmado por múltiples informes según varias fuentes independientes que pronto serán verificadas hablamos con la condición del anonimato Bird Movies Dead ha confirmado que varios rumores supuestos ahora sugieren que algo supuestamente sucederá en la película de Star Wars Episodio 9 de Abrams todavía sin título la cual llegará en los cines en diciembre el 20 de diciembre de este año las fuentes indican que en el mejor de los casos lo que definitivamente se supone que está sucediendo en Star Wars Episodio 9 es de hecho se considera oficial y ha sido verificado cuidadosamente por un número indeterminado de informantes anónimos que se contactaron con nuestras fuentes independientes para transmitir la posibilidad de que suceda algo emocionante en Star Wars Episodio 9 esta nota no sé cómo es que la ha ponderado bien el buscador de Google como información esto es como dicen en España esto es de coña esto es esto es una tontería alguien lo ha escrito solamente por por burlarse de la prensa de verdad o sea no dice nada es una a ver para los amigos de México es una gran cantinfleada verdad porque luego dice una investigación adicional de nuestra parte reveló que un máximo de una fuente relativamente cercana a la producción ha confirmado lo que tanto los informantes anónimos como nuestras fuentes independientes aún no verificadas han escuchado sobre lo que supuestamente ocurrirá en Star Wars Episodio 9 es decir que esta película y que aquellos que ven la película podrán verla con sus propios podrán verla con sus propios ojos una vez que Star Wars Episodio 9 llegue a los cines el 20 de diciembre no ha dicho absolutamente nada esto no sé no sé si cantinfla ha resucitado y ha abierto esta página este portal que se llama birdmoviesdead.com esto resume perfectamente todo lo que hemos estado leyendo durante meses en la prensa del entretenimiento esto es lo ejemplifica de la mejor manera así es que con esta noticia quiero quiero quedarme porque que ilustra muy bien la calidad o el valor informativo esto vale exactamente lo mismo que un montón de notas que vemos a diario en la prensa del entretenimiento es exactamente lo mismo al final no te dicen nada no te cuentan nada valioso bueno ya lo dije el video iba a quedar bastante largo ni modo eso es todo pónganme lo que piensan y será hasta la próxima no te cuentan no te cuentan Gracias.